Hoy nos vamos a ahorrar un inversor, una batería de litio, un cargador de baterías y un montón de incomodidades haciendo una instalación eléctrica super sencilla y potente para nuestra furgoneta camper ¿Cómo que para camper? Si tú tienes camper Si por no tener, no tienes ni el coche ese que tenías viejo que le pusiste una ducha en el maletero, entonces tampoco le tienes Entonces, y aparte, que esto es un canal de barcos, esto no es un canal de camper Bueno, furgoneta, barco, autocaravana, lo que aplica uno, aplica otro Pero, ¿qué coño camper y qué mierda? Eso al trastolillo, que es lo que le hace falta Al final lo conseguirá, que hagamos algo para el trastolillo O sea, jodido, después de todas las veces que he salido en vuestro canal, como para que no paguéis algo No, 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 ya vale, venga, bueno, pues vale Así que, hoy vamos a hacer una instalación eléctrica y super sencilla para nuestro barco camper El trastolillo Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Core Sailor En el episodio de hoy vamos a ver cómo se puede hacer una instalación eléctrica muy sencilla, sin complicaciones Pero muy potente, que va a ser ideal para disfrutar de las comodidades propias de una autocaravana O un gran velero, como el mío, en una furgoneta camper o un barco pequeñito, como el vuestro El tamaño no importa ¿Tú no lo has oído eso nunca? Listo No, solo se lo he oído mejor no hago el comentario Básicamente en cualquier vehículo que solo tenga la batería del motor de arranque Y aspire a usarse en modo camper, o sea, para algo más que para moverse Vamos a aprovechar las cualidades de las ahora tan populares estaciones de energía Mal llamados también generadores solares Para, en dos patadas, hacer una instalación semipermanente y versátil Que va a incluir Batería de servicio, para no tirar de la batería de arranque cuando estamos parados Y además va a ser de litio Instalación eléctrica de 220 para conectarnos a puerto o a un camping Carga de la batería de servicio, tanto desde la conexión a tierra como automáticamente cuando está el motor en marcha Conectores y corriente, tanto de 220 voltios como de 12 voltios o USB disponibles Incluso, vamos a ver lo fácil que puede ser añadir carga solar a esta instalación Bueno, y ya puestos, como Carlos es un tanto macarra Nos ha pedido que le pongamos dos altavoces para el musicote Que aprovechamos ya para conectarlo todo esto con una pantalla táctil Y dar conexión a internet a nuestro vehículo y cachivaches de abordo Eh, no, 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 lo de los altavoces me lo ha dicho mi padre, que es para poner los carabelas Ahí, no sé yo Pues yo les he puesto en modo como de... 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 musicote, eh Chumpa chumpa Visto así, puede parecer muy complicado y caro Pero vais a ver que puede hacerse muy sencillo y barato Los que seguís el canal ya sabéis que yo en mi barco tengo todas estas funcionalidades e incluso algunas más A mí me gusta viajar cómodo y al final poder cocinar a bordo con una placa de inducción Alimentar la televisión, los cachivaches que tengo por doquier Disfrutar de las comodidades que podrías esperar de un apartamento en tierra a bordo de mi barco Es algo que me gusta y le convierte en un pequeño escondite donde disfrutar en familia O huir de un apocalipsis zombie No sabes qué hacer en cada guión para hacer publicidad de uno de nuestros menos vistos episodios El apocalipsis zombie, eh Y mejores, y mejores, menos visto y mejores Eso también es verdad Pero mi instalación eléctrica es bastante compleja Y ha ido creciendo cada vez más y más como hemos visto en algunos de los episodios Tanto que algunos de vosotros os habéis visto un poco desbordados Y me habéis pedido en varias ocasiones una instalación eléctrica para torpes Algo para empezar de cero, que sea fácil, barato y sin renunciar a las comodidades de una instalación eléctrica del tipo de las domésticas Y ya de paso que sea apta para ponerla en marcha en cualquier vehículo de tamaño conmedido Léase una furgoneta camper, un barquito pequeño, antiguo y un tanto desfasado y con pocas comodidades Como por ejemplo, no sé, el trastolillo Joder con el trastolillo, la madre que te parió Lo macho sí, ¿dónde has sacado tus aviones marineras nada más que en el trastolillo? Pues por eso mismo, quiero modernizarle un poco para que os siga dando más alegrías aún a vosotros Bueno, y por las ya reiteradas y peticiones que me has hecho, por no llamarlo amenazas De que hay que hacer algo para el trastolillo, hay que hacer algo para el trastolillo O sea, que al trastolillo hay que ponerlo en condiciones Pero tampoco pasarse La base para nuestro montaje va a ser una estación de energía, Power Station Se trata de unos equipos compactos que integran en un solo equipo Portátil y manejable una batería de litio, por lo menos las buenas como la nuestra Con sus sistemas de carga y múltiples conexiones de alimentación Que incluyen también salida de 220 para poder alimentar todo tipo de electrodoméstico Sus precios han bajado mucho y hay opciones para todos los bolsillos y gustos A partir de 200€ tenéis de todo Y lo más determinante para su precio es la calidad y el tamaño de la batería Y la potencia y salida del inversor En nuestro caso vamos a optar por usar una de la marca EcoFlow Con la que hemos colaborado en el pasado y cuyos productos nos dan mucha confianza En su gama River nos encontramos con estaciones de energía muy compactas y con gran capacidad Por ejemplo podemos optar por la River 2 Pro Con más de 700W hora de capacidad completamente segura Y sin riesgos para usar en cualquier vehículo Y capaz de alimentar electrodomésticos de hasta 1600W de potencia en modo X-Boost Y eso para cocinar, ¿vale? Sí, eso sirve para cocinar sin problemas Un nuevo mundo de posibilidades y comida caliente se le va a abrir al trastolillo Entonces esta para el trastolillo va a encajar ahí, Flama Bueno, en tu caso vamos a optar por la versión 1 del River Pro Que es casi idéntico, aunque con algo menos de potencia y ciclos de carga Y algo más económico Y esta se queda en este barco Entonces que para mí ahí la más barata Bueno, digamos más a la altura de las necesidades del trastolillo Será posible Pero bueno, la idea es que la vamos a montar de tal forma que vais a poder seleccionar Y cambiar fácilmente la estación de energía por la que mejor se adapte a vuestras necesidades En la descripción os dejamos unos códigos de descuento especiales de Black Friday, de EcoFlow Y también enlaces de compra Así que podéis echarle un vistazo a la gama de EcoFlow y escoger la que mejor os sirva O incluso si optáis por alguna otra marca Ya sabéis que si usáis nuestros enlaces de acceso a Amazon o AliExpress Estáis colaborando con el canal sin que a vosotros os cueste más vuestras compras Antes de las compras de Black Friday o Navidad Pinchad en nuestros enlaces Y podremos seguir invirtiendo tiempo en hacer vídeos de estos tan maravillosos y que tanto gustan Vamos a ver la forma de integrar la estación de energía en nuestro vehículo Para poder exprimirla al máximo y para poder hacer su uso y almacenamiento más cómodo Nuestro circuito se va a componer de varias partes que vamos a ir agregando paso a paso Partimos de la idea que ya tenéis por lo menos una batería de arranque en vuestro vehículo Que se carga cuando está el motor en marcha Lo primero que vamos a hacer es realizar una pequeña instalación eléctrica de 220 voltios Que nos permitirá conectarnos a una toma del puerto o de un camping Y de forma segura y compacta tener un par de enchufes dentro Todo correcto y asegurado mediante su correspondiente diferencial y automático Estos enchufes funcionarán mientras estemos conectados al exterior Pero para cuando no tengamos conexión y poder seguir usando los electrodomésticos de 220 Pues para ese caso tenemos nuestra estación de energía Añadiremos algunos enchufes que funcionarán a través de ella Y esta la conectaremos a su vez a la instalación eléctrica anterior Así tendremos siempre corriente disponible de 220 Pero además cuando estemos enchufados al exterior Se estará cargando nuestra estación de energía Y si no la enchufamos fuera Porque yo sé que mi padre no es mucho de sacar cables para afuera Entonces ¿qué pasa? Pues nuestra estación de energía River Pro Tiene la posibilidad de cargarse a través de un conector de mechero Y como queremos que sea todo lo más automático posible Para que tu padre no tenga que dar ningún botón ni nada Vamos a dejarla siempre conectada a un conector de mechero Pero para que no acabe con la batería de arranque Añadiremos varios conectores de mechero Que solo funcionan cuando está el motor en marcha A través de un separador de batería Y ya está, ya podemos cargar automáticamente la estación de energía Tanto cuando nos conectamos a tierra Como cuando esté el motor en marcha Así que si se da un paseo se va cargando Y si la enchufa a tierra se va cargando Incluso veremos lo fácil que es añadir unos paneles solares portátiles Para la carga, en caso necesario Cosa que seguro que tu padre no va a hacer Y tú tampoco Pero todo esto también aplica a los diferentes accesorios Y cargadores de 12 voltios Que haremos que en vez de tirar de la batería del motor Como ocurría ahora Tiren de nuestra estación de energía Añadiendo algunos enchufes que se alimenten de todo Finalmente usaremos estos enchufes Para un par de ejemplos muy interesantes Integrar nuestro tablet rugerizado en el barco De manera que nos sirva De plotter que se pueda cargar rápidamente Y nos genere una red wifi con salida a internet Para poder, por ejemplo, controlar nuestra estación de energía Desde el mismo o a distancia desde el móvil Y finalmente, como Carlos es un tanto macarra Y a pesar que insista que es su padre el que me lo ha pedido Yo te lo digo a ti Vamos a conectar unos altavoces bluetooth resistentes al agua Para poder exponer el musicote a todo volumen Y ser los reyes de molestar en la playa O en el parque Musicón, musicón, musicón Ahí Pa, 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 pa Vamos con la instalación de 220 Esta parte es muy sencilla Lo único complicado va a ser pasar y ocultar los cables He tenido que desarmar medio trastolillo Lo primero es hacer unas pequeñas compras Vamos a necesitar un par de enchufes de conexión a puerto de tres vías Un conector incrustable a juego Cable de tres hilos Que para este montaje 1,5 mm de sección nos vale Aunque si lo cogéis de 2,5 Lo podéis usar también para la parte de continuo Una caja para el montaje del diferencial y magneto térmico Y algunos enchufes con tapa IPX4 resistentes al agua Donde poder enchufar lo que queramos Todo esto lo podéis comprar en el Bricomar O como se llame ahora O en el Leroy O en la cerretería de debajo de casa He optado por una opción muy sencilla En la propia caja del diferencial voy a integrar dos enchufes Que se alimentarán de la toma de tierra Así que va a quedar todo muy compacto y sencillo de instalar en cualquier lugar El diferencial y el automático que he comprado Son unos sencillos de 16 amperios Que son más que suficientes para nuestra instalación Pondremos un conector de tres vías incrustado Y nos construiremos un cable para la conexión a tierra Esto es realmente sencillo Y solo tenemos que preocuparnos de respetar las posiciones Y los códigos de color de los cables La tierra será el cable amarillo La línea será el cable marrón Que le tendremos que conectar en los conectores identificados como línea Y finalmente el neutro será el cable azul Que ya a dos conectores para el neutro En cuanto a nuestra caja de enchufes Pues lo primero será agujerear la caja con una broca de madera Para integrar los dos enchufes en ella En mi caso una broca plana de 40 milímetros Que también he comprado en el Bricomar O el supermercado anteriormente conocido como Bricomar Las conexiones en la caja son sencillas Conectaremos el cable del enchufe exterior en el interior de la caja El cable amarillo de tierra lo conectaremos al conector central de tierra de los dos enchufes El cable azul neutro irá primeramente al conector de neutro del diferencial Y de este saldrá al conector de neutro del magneto térmico Para finalmente salir del magneto térmico E ir a uno de los polos de ambos enchufes Con el cable marrón de línea lo mismo Pero en las conexiones de línea de ambos Para acabar todo esto en el otro polo de los enchufes Y ya está, ya lo podemos instalar Y tendremos nuestra mini instalación de 220 Que será funcional siempre que estemos en puerto o en un camping o similar Uno de los enchufes lo dejaremos para dejar cargando el reverse Siempre que estemos conectados con el cable del enchufe externo Y el otro para poder enchufar cosas de gran consumo Que queramos que solo funcionen cuando estemos conectados al exterior Por ejemplo en el trastornillo Un deshumificador no le vendría nada mal Y creo que le hace falta No digo nada Finalmente tenemos los enchufes que trae la estación de energía Para enchufar lo que queramos Pero de uno de ellos vamos a hacer una copia En un lugar más accesible en el exterior Solo será cuestión de incrustar el enchufe Y conectarlo como si fuese una largadera A uno de los enchufes libres de la River Pro Y ya está, la parte 220 terminada y funcional Tan solo hemos tenido que desarmar medio barco Para pasar los cables Menos mal que no se pasó tu padre a visitarme A mitad de instalación ¿Luego lo has vuelto a armar? Sí, ya quedabas mejor Ah bueno, entonces si no se... Esto no se lo contamos No se lo contamos Lo siguiente que vamos a añadir Son algunos enchufes de mechero Que solo funcionen con el motor en marcha Para asegurarnos que lo que enchufes hay No nos vaya a agotar y fastidiar la batería de arranque Esto lo podemos hacer muy sencillo Con un separador de baterías Nos hemos comprado un separador de baterías en Amazon Enlaces en la descripción Unos 30 euros Que detecta la tensión de la batería Cuando está cargando Y en ese momento Habilita el paso hacia su salida Lo que haremos es conectar El separador de baterías a la batería de arranque Por el polo que marca como entrada de batería Y a la salida vamos a conectar varios conectores de mechero En estos que pueden requerir bastante potencia Hay que controlar un poco la sección y longitud de los cables Para que sea suficiente En nuestro caso Como vamos a usar doble cable de 1,5 milímetros de sección Que no es mucho Pero bueno Para nuestros requisitos de potencia Que son pequeños Y las distancias especialmente Es más que suficiente Los conectores de mechero que hemos comprado Vienen ya con cable y fusible Así que nos va a resultar muy sencillo Todos los negativos van conectados entre sí Y los positivos de los mecheros A la salida del separador de baterías Y ya está Cuando está el motor en marcha O lo fuerzas con el interruptor del separador Esas tomas de mechero Se alimentarán de la batería del motor Y el alternador automáticamente Estos nos serán muy útiles Para algunos accesorios Que requieren mucha energía Por ejemplo El compresor para inflar el SUV O para cargar la propia estación de energía automáticamente Cuando está el motor en marcha Finalmente vamos a aprovechar Que tenemos mucha capacidad En nuestra estación de energía Para poner algunos enchufes Y cargadores adicionales Que funcionen siempre A través de ella Y que además Podemos encender y apagar A través de los interruptores De nuestra River Pro O incluso Remotamente Desde el mod Ya habíamos puesto Un enchufe de 220 Pero vamos a añadir Un conector de mechero Que funcione a través De la salida de 12 voltios De nuestra estación de energía EcoFlow Y también un cargador USB Con voltímetro Que siempre es útil Nunca tiene unos suficientes cargadores USB En ningún audio Hoy en día Mejor aún Para cargar y alimentar el tablet Pondremos un alargador de USB Muy chulo E incrustable Con tapa Que hemos comprado también en AMA Todo esto Lo hemos integrado En un pequeño panel Que además Hemos puesto un interruptor Que nos va a permitir Usarlo para encender Y apagar Los altavoces Bluetooth Esos del musicote En resumen En nuestro panel Ahora tenemos Un enchufe de 220 Que funciona a través De nuestra estación de energía Un enchufe de mechero Que solo funciona Con el motor en marcha Para consumos muy potentes Un cargador Con varios USB Un conector de mechero Que funciona usando La estación de energía Y el interruptor Que alimenta Los altavoces Bluetooth El esquema de conexión Se corresponde con el siguiente Aunque tenéis Todos los esquemas Y enlaces de compra En la descripción del vídeo Y en el post De nuestra web Y ahora que ya tenemos Energía de sobra Pues vamos con la parte multimedia Vamos a conectar Los altavoces A la alimentación del panel Que pasa por el interruptor Colocar los altavoces En su sitio Y conectar los cables de audio También vamos a poner Nuestro flamante Oquitel en su sitio Y lo vamos a poder conectar Al USB Que se alimenta De la estación de energía Energía más que de sobra Para llevarle siempre encendido El nuevo que nos mandaron El R7 El pepino Ese guapísimo Joder que bien No, no, no Este también También Este también Pero para ti Tenemos el RT1 Que a mi juicio Está genial Y sigue teniendo Muy buena relación Calidad-precio Y que ya vimos En nuestro análisis En su día En el episodio correspondiente Con todo esto conectado Podemos meterle Una tarjeta SIM A Luquitel Darle compartir Conexión por Wi-Fi Y ya tenemos Un barco con Wi-Fi E internet Si además instalamos La aplicación de EcoFlow Ya podremos controlar La estación de energía Tanto desde la tablet Como desde el móvil A través de internet Eso Como ya hemos visto Profusamente en mi barco Nos abre las puertas De todo tipo de sensores Y alarmas Wi-Fi De otros De nuestros episodios Finalmente Emparejamos el tablet Con nuestros nuevos Altavoces Bluetooth Y ya podemos irnos de fiesta Con el musicote A todo volumen O ponernos una película En Netflix O mucho mejor aún Ponernos Un episodio De The Locust Sailor En YouTube Ahí en mitad de la playa Y que todo el mundo lo vea El de los zombies El de los zombies El de los zombies El de los zombies Claramente O por supuesto Usarlo de navegador Con toda la información Para llegar a cualquier lugar Con nuestro Navionics O con nuestro OpenCPN Disfrutar de todas las comodidades Y ya está Ahora ya solo queda Enseñárselo a tu padre Y que nos ponga pingando Porque les es jodido el barco ¡Suscríbete! 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 Pues ya está Ya hemos modernizado el trastolillo Hemos pasado de que solo tuviese Un conector por ahí de mechero Cuando estaba el motor en marcha A que tenga instalación de 220 A que puedas enchufar un microondas Cuando estás fondeado Por ejemplo A que tenga enchufes Que puedas tener el tablet Conectado con los altavoces Musicote De todo Y cuando pensaba en el título del vídeo Decía Instalación eléctrica En 10 minutos He tardado un poco más Tarda un poco más Igual 8 horas Una cosa así He estado aquí encerrado No es lo mismo hacer algo en tu barco Que hacer en barco ajeno Que tienes que ir a por la herramienta Vuelves Vas a otra vez a por no sé qué Vuelves Vas a por no sé cuánto Y luego Que lo más difícil en todas estas El fregado de verdad Siempre está en pasar los cables O sea Ha habido que desarmar Los paneles de por aquí Hacer los agujeros Buscar que encaje Bueno Pero vamos Que puedas hacer una instalación sencilla En algo como una furgoneta de campaña Un barco pequeño y tal Con una power station de estas Y que ya le des el toque De que se cargue cuando te enchufas O que se cargue cuando arranque el motor Y tengas disponibles Todas las comodidades Pues es algo asequible Sencillo Yo creo que un primer paso Para camperizar Cualquier cosa que te imagines ¿Vale? El coche La caravana La furgoneta El trastolillo No funciona ¿Qué hace eso? La sirena Pero tendrás que poner el contacto o algo Te ha puesto el contacto Pues a otro te importa Ya lo solucionaremos Oye Y el manual de todo esto ¿Dónde está? El detrás de la cámara Ah bueno Porque joder Llegas aquí Y empiezas a ver chufes Cabres No sé cuántos Cacharos de estos azules Otros Colorados que hay ahí adentro Caguente Llegas aquí Yo antes llegaba Le daba la puesta en marcha Y arrancaba Bueno ahora también Eso también Nada más que no pita No pita Con todo lo que me ha costado El fregado en el que me he metido Y mira Que agradecimiento tengo En fin Muchas gracias por vuestra atención navegantes Espero que os haya gustado el episodio de hoy Si es así por favor Dadnos un like Suscribiros al canal Si no estabais suscritos Tenéis la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que editamos un nuevo vídeo Tenéis todos los enlaces de compra Todos los enlaces Los esquemas Y todo en la descripción del vídeo Y en el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com Nos vemos En un par de semanas En un nuevo episodio De The Low Cost Sailor Y ya os diré yo Si funciona la bocina o no ¡Suscríbete al canal!